¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, pepineros y pepineras. Un día más aquí estamos en Club Deportivo Pepinero, se lo hace de libertad para todos los aficionados del Club Deportivo Leganés. El formato ágil, ameno, crítico y colaborativo, en el que todas las semanas os acerco a la actualidad del Club Deportivo Leganés. El espacio semanal en el que podéis expresaros, ya lo sabéis, libremente, siempre que lo hagáis, eso sí, con educación y con respeto. El lugar donde una vez a la semana nos reunimos toda la comunidad de Discos Lega para hablar, debatir y opinar sobre nuestro equipo. ¡Bienvenidos al Pequeño Butarque! Estáis invitados a participar, ya lo sabéis, a través del chat, como está haciendo Adriel Pro, que está saludando. Buenas tardes, Óscar. Hola, Adriel, buenas tardes. Buenas tardes a Cris, a Clarimen, a Félix, a todos los que han saludado ya en el chat, que escribir durante el directo es obligatorio, es que debería ser, vamos, si no lo hacéis, pues bueno, pero para vosotros. Para eso está. Podéis también participar enviando audios en el servidor de Discord o por Instagram, a arroba Óscar Ejido Periodista. O también podéis entrar, si le echáis narices, por Cam, os mando enlace de Stranger y participáis con cara y con voz. Además, ya lo sabéis, no pido el follow, pero si creéis que lo merezco, sígueme y no pido la suscripción, pero si creéis que esto vale dinero, pues oye, suscríbete. No es necesario, pero mola. Y además me pone, y si te suscribes, no te hago una jaca, pero te pongo el de ganes de quevedo. Además, si tienes Prime, la suscripción te sale gratis, puedes usar en el chat los emoticonos exclusivos para suscriptores y lo más importante, no te saltan los anuncios durante el directo, así que no te vas a perder absolutamente nada, porque a veces, solo a veces, digo cosas importantes de las que no te enteras porque te han saltado los anuncios. Así que, ¿qué ventajas tiene suscribirse? Bueno, pues no hay anuncios durante el directo, te canto el leganes de quevedo, lo malo que tienes que agotar mi voz, puedes usar los emoticonos solamente para suscriptores, ganas más puntos de canal, además apoyas este canal y apoyas este programa y si te suscribes, obviamente, el leganes suba Primera y gana además todos los partidos que quedan desde ahora y hasta el final de temporada. Y si además estás en el grupo de Discord, te regalo cuatro privilegios más por suscribirte al canal. Avance exclusivo de contenidos, información exclusiva por adelantado, información exclusiva de mercado, y lo habéis comprobado durante el último mes y trato preferente en los directos. Y yo, gracias a ti, me tomo un café o me tomo una cerveza. Lo que tú me digas. Pregunta adrielpro77 en el chat. ¿Ves posible el ascenso a Primera División del Club Deportivo de la Nes? Bueno, pues es una de las preguntas que nos vamos a hacer en el directo de hoy, además de muchas más cosas. Si no acabasteis hartos del directo del pasado martes, en el final de la noche de mercado de invierno, esta semana doble reacción. Esta semana tenemos otro. Y pregunta Iñaki2003. ¿Crees que hay mal rollo en el vestuario por el tema Dani Jiménez? Bueno, pues es una buena pregunta para hacérsela sobre todo a uno de los jugadores del Club Deportivo Leganes. A ver si tenemos suerte en la zona mixta del sábado después del partido ante el Sporting. Podemos hablar con algún compañero y preguntar directamente al vestuario si hay o no hay mal rollo porque Dani Jiménez haya querido irse. Dani Jiménez va a ser uno de los protagonistas del directo de hoy. El otro se llama Guaje y metió uno de los goles más importantes, si no el más importante, de toda la historia del Club Deportivo Leganes. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Pues venga, vamos al lío. Antes de empezar este directo solamente me queda dar las gracias a los que os habéis suscrito al canal durante esta semana que han sido Hanfri3 y 7 y Aclarimen. Los dos han renovado la suscripción a este Club Deportivo Pepineros. Ya sabéis que suscribirse tiene regalo y este, Hanfri y Clarimen, es vuestro regalo. Le Ganesh, esta noche no puedes perder Aquí siguen la grada todos los partidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Le Ganesh, esta noche no puedes perder Aquí siguen la grada todos los partidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Le gané, esta noche no puede perder Aquí se ven la gala todos los partidos Yo ya no quiero nada que no sea contigo Pues ese aplauso para Clarimén y para Humphrey Y ese leganés de Quevedo también dedicado a ellos Por haberse suscrito, bueno por haber renovado suscripción al canal durante esta semana Muchas gracias por formar parte de esta comunidad Vuestra aportación económica ya habéis visto que ha sido invertida en fichajes para el mercado de invierno He fichado un micrófono nuevo, he fichado unas luces Os traje un delantero, no os acordéis A Karikaburu, anunciado en este canal desde el día 22 de diciembre Y vuestro dinero ha servido, bueno pues para activar las palancas necesarias Para nuevas incorporaciones que han mejorado el canal Y que han mejorado los contenidos Muchas gracias a Fer Serronillo 007 por ponerse a seguir este club deportivo pepineros Además los suscriptores no ven los anuncios No os perdéis nada y podéis usar durante el directo en el chat Los emoticonos de Kazmi, de Arnai, de Nion, de Cissé, de Jeff, de Chema, de Manol El escudo del Leganés y también el del Bocata de Panceta Pero además os recuerdo que podéis usar estos emoticonos sin ser suscriptores Podéis hacerlo si usáis los puntos del canal Va a poder hacerlo DaniLGNS02 Por ejemplo si empieza a haber minutos de directo Cuanto más minutos de directo ves, más puntos de canal sumas ¿Cómo puedes ver esos puntos de canal que tienes? Bueno pues debajo del chat hay un escudito con el símbolo de locución deportiva Con ese micrófono amarillo que veis ahí atrás que tengo en la estantería Pues pinchas ahí y te dicen cuántos puntos de canal llevas, cuántos tienes Y cuánto te cuesta gastarlos en desbloquear ciertas cosas Por ejemplo fijar o destacar mensajes en el chat O desbloquear precisamente los emoticonos aleatorios de suscriptores Así que no hace falta estar suscrito al canal si quieres usar emoticonos del Leganés en el chat Solamente tienes que ver minutos de directo y gastar esos puntos de canal Y todo eso te sale absolutamente gratis 8 y 7 de la noche, vamos al jaleo, vamos al lío Que estáis deseando saber cositas sobre el club deportivo de Leganés Y aquí estoy yo para contrarlas todas En el directo de hoy del club deportivo Pepinero vamos a hablar del cierre del mercado del Leganés Con tres llegadas y con cuatro salidas Se han cubierto las tres posiciones que tenían que ser cubiertas y han salido tres que no jugaban Así que yo creo que ni tan mal ¿Qué os ha parecido el mercado de invierno del Leganés? Tras el mercado de verano, Chema y la versión deportiva os han hecho recuperar la ilusión? Os habéis levantado de ese bajón que fue llegar el 31 de agosto y ver que faltaba un 9 Que faltaba otro lateral izquierdo, que faltaban piezas en el equipo y que como ellos mismos reconocieron La plantilla del Leganés no estaba equilibrada Bueno pues, os convence ahora ¿Qué os ha parecido ese mercado de invierno del Lega? Tras ese mal mercado que hizo el Leganés en verano Ir poniéndolo en el chat Y os voy leyendo, dice José Malaganes que Hola a todos, ánimo Oscar Y utiliza ese emoticono de Juan Muñoz, el pichichi del club deportivo Leganés Dice Chupenoes Y creo que tras los refuerzos invernales entrarán más jugadores en las rotaciones de equipo O que cambiará la forma de entender los cambios durante los partidos Hombre, pues yo creo que sí Obviamente si traes fondos de armario, si traes nuevos jugadores, si traes nuevas incorporaciones Es porque quieres ampliar la rotación a esos ya 14 o 15 jugadores Que usa habitualmente hasta ahora Y Manoli Diáquez En este directo os voy a contar además Cómo se fraguó la posible salida de Dani Jiménez del club deportivo Leganés El pasado martes ¿Pudo salir de verdad Dani Jiménez en el último día de mercado? Bueno, pues voy a responder a esta pregunta Y os voy a contar el por qué se quería ir Y el por qué se quedó Y también quién lo decidió finalmente Así que atentos Por cierto, sobre esa posible salida De Dani Jiménez del Leganés el pasado martes Ha hablado hoy Y Manoli Diáquez en la sala de prensa del club deportivo Leganés No, Dani está perfectamente Absolutamente comprometido con el club deportivo Leganés Es un grandísimo profesional Y estamos muy tranquilos con Dani Y tenemos tres porteros de muy buen nivel Y en ese aspecto estamos muy contentos Terminamos con la pregunta de Óscar Ejido Cadenaser Siguiendo con la pregunta de Javi ¿Llegaste a temer de verdad por la salida de Dani Jiménez? ¿Cuándo te lo comunicaron y cómo? No, no, Dani En ningún momento Vamos a venir Está aquí encantado Tiene muchas ganas de colaborar con el equipo Con el proyecto Con el club deportivo Leganés Para conseguir la ilusión de todos Y la de él Y en ese aspecto nunca he temido yo Por nada Sí, míster Perdona que insiste las preguntas de los compañeros Pero preguntarte ¿Dani pidió salir? A mí, desde luego, no me ha pedido salir nadie Ya te digo Que Dani está aquí completamente comprometido Con el club deportivo Leganés Y en ese aspecto estamos convencidos Que con Asier, con Dani, con Belman Tenemos tres grandes porteros Y que tenemos la portería cubierta Que es lo que queremos como en todas las posiciones Dice José Malaganes Yo creo que Imanol dice una mentira piadosa Yo... Bueno, creo que también y creo que no Porque creo que Dani no le pidió a Imanol idea que salir del Leganés No es a Ila la persona que tiene que recurrir Para decir que se quiere marchar Luego hablamos largo y tendido Sobre el tema de Dani Jiménez Dice Adier Pro 77 Este mercado de inverno ha sido bastante bueno Se ha reforzado las posiciones que se querían Y además con la primera opción Eso es importante Con la primera opción Dice Iñaki 2003 Ahora hay que darle la enhorabuena a Chema Igual que se le puso verde en verano Pues sí, me parece justo que si en verano le criticamos Porque no equilibrio la plantilla Y porque faltaban cosas Ahora es cierto que hay que aplaudirle Y hay que darle la enhorabuena Un aplauso para él A Chema India Porque ha equilibrado la plantilla Porque ha traído lo que faltaba Y porque además como ha dicho Adier Pro Ha traído la primera opción del mercado Iban a M94 Suscriptor del canal Buenas tardes Oscar Y Pepineros Ese saludo Ojo, José Maleganés Se acaba de suscribir Con Prime Suscripción de tres meses Renueva a José Maleganés Y acaba de poner una suscripción A esa predicción que he hecho en el chat 2180 puntos Por cierto Como las últimas predicciones Las habéis acertado de calle Es decir Conseguir durante un directo Dos seguidores y una suscripción Estaba siendo chupado He dicho Voy a subir la apuesta hoy Hoy va a ser más difícil Acertar la predicción He dicho Hay que conseguir hoy Tres seguidores Y dos suscripciones Los seguidores van ya Los tres seguidores ya los hemos conseguido Pero falta una suscripción Durante este directo Para que acertéis la predicción Y llevéis los puntos de canal Y este directo va a ser más corto que otros No va a durar Hora y media No va a durar dos horas Y cuarto Como duró el del martes Este ya Venimos con dura la ración Y seguramente dure Un poquito menos Así que tenéis muy poco tiempo Para intentar acertar esa predicción Y llevaros todos los puntos de canal En este directo Vamos a hablar también Del partido del sábado Ante el Sporting Dejéis compartido Importantísimo Si el Leganés quiere seguir luchando Por jugar los playoff Y vamos a hablar De este partido De este Leganés Sporting de Gijón Con un ex Del Club Deportivo Leganés Y también del Sporting Con un histórico Con una leyenda Del Club Deportivo Leganés Porque Marcó seguramente yo creo El gol más importante De la historia reciente pepinera Vamos a hablar con el guaje Vamos a hablar Con Don Carlos Álvarez El autor De la chilena Del ascenso Del Club Deportivo Leganés Mira la pregunta que hace Adriel Pro 77 Era en el chat Que dice ¿Ves a Karikaburu preparado Para ser titular? Me viene al pelo Tu pregunta Adriel Porque precisamente Para el partido del sábado A la 4 y 4 en Butarque Yo tenía una duda ¿Karikaburu va a ser ya titular? Como le estáis pidiendo todos A Idyake ¿Queréis que Karikaburu Ya sea titular En el Club Deportivo Leganés? Ponedlo en el chat Y no solo eso Si hay Tres suscriptores más Ya ha habido uno Así que con dos suscriptores más Durante el directo Creo y desbloqueo El emoticono Y el emoji De Karikaburu Porque creo Que el emoticono De Karikaburu Estoy convencido De que nos va a hacer falta Durante los próximos partidos Del Club Deportivo Leganés En este chat Para ensalzar los goles Va a meter El delantero vasco Del Club Deportivo Leganés Dice Josema Leganés 77 Que él cree que sí Que Karikaburu Este sábado En TeleSporting Va a ser ya titular Si por favor Dice Adriel Pro ¿Qué creéis vosotros? ¿Va a ser Karikaburu ya Titular en el Club Deportivo Leganés Este mismo fin de semana? Este sábado En TeleSporting? Pregunta Iñaki 2003 Si Narváez está para el sábado Está para el sábado Vamos a ver cómo se ha recuperado Sobre todo psicológicamente Porque que fallezca tu padre Debe ser duro Debe ser un pedazo de golpe Psicológico importante Y yo entiendo que Narváez No estará mismo En el mejor de los momentos Ha pasado de estar arriba De estar muy contento De estar en lo alto De la montaña rusa Narváez ha pasado A estar en lo más bajo De cambiar de equipo De dejar a Valladolid Donde no estaba jugando A venir al Leganés Donde va a tener minutos Y donde va a jugar A que de repente Tengas un palo gordo Como que se te muera tu padre Pues yo entiendo Que es un momento complicado Y es muy difícil Pero bueno Fue la madrugada Del lunes al martes Así que veremos Cómo está Juanjo Narváez Pero yo creo que sí Yo creo que el sábado Al menos en el banquillo Va a estar El último fichaje Del club deportivo La ganes En el mercado De invierno Veremos Hoy la verdad Que nadie le ha preguntado A Ideaketh Fallo nuestro Fallo de la prensa Nadie le ha preguntado A Ideaketh Cómo está Narváez Anímicamente Cómo se ha recuperado Y también Si está disponible Para el sábado Dice la ganes En 1974 Que Carricaburo Debería ser titular Porque si te vas a un goleador Y le pones 30 minutos Poco vas a poder Aprovechar su calidad Dice José Maleganés Que yo por mí Que sea titular Y que le compita el puesto A Juan Muñoz Dice la ganes En 1974 Que Ideaketh Hace de los campos A partir de minuto 70 Y dice Juli Mb Que es suscriptor Y por eso Como los mensajes De José Maleganés Salen resaltados Su mensaje ese En el chat También es para que yo los vea Dice Juli 13 Mb Que pruebe cosas nuevas Y podía jugar Con los 4 arriba Jugando con un 1-4-2-3-1 Con Raba y Arnaiz Por las bandas Juan Muñoz de media punta Y Carricaburo arriba Pues es una opción Es una muy buena opción Ese 4-2-3-1 Ya le usó Imanolid Yaquez El pasado fin de semana Ante el Eibar En Ipirua Porque ahora ya no está jugando Con 5 atrás El otro día Con las bajas Que tenía en defensa Jugó con 4 Y dice Adriel Pro Que yo creo que Carricaburo Tiene más capacidad De coladora que Juan Muñoz Carricaburo marcó El año pasado Con la Raso Se hace segunda división Con el filial 11 goles en segunda Que no se le olvide Absolutamente a nadie 11 goles Marcó Carricaburo El pasado año Con el filial de la Real Si en lo que queda de temporada Marcar a 5 o 6 Con el Leganés Sería yo creo que La puñetera leche En este directo Vamos a hablar Además del buen empate En Ipirua Ante el Eibar Del Leganés A lo mejor Alguno yo entiendo Que le supo a poco Pero es un buen empate Hacerme caso Es un buen empate Porque fue en casa Del que era líder Lo era Era líder Porque lo perdió Precisamente Al no ganar Al no ganar Al club deportivo Del Leganés Y encima Hay día que tenía Dos bajas importantes No nos olvidemos No estaba Y no estaba Miramón Y Miramón fue El mejor Del partido Contra el Levante Así que Tras la derrota En Albacete Han sido dos empates seguidos Pero han sido Dos buenos empates Estos dos empates Se van a hacer buenos O se van a hacer mejores Todavía Si se gana Este sábado Al Sporting de Gijón En Butarque Ojito 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 La buena noticia Porque Se acaba de Suscribir Ahora mismo Al canal Acabamos de tener Una nueva suscripción Así que Con esa suscripción Que acabamos de Ver en pantalla Ya tenemos Las dos suscripciones La renovación De José Malganés Y la suscripción Ahora De Alvargas Que supongo que es Alberto Vargas Así que Alberto muchas gracias Y como ya sabéis Tanto Joséma Como Alberto Que suscribirse Tiene regalo Este es vuestro regalo Esta noche Lo pueden perder La grada Todos los partidos Yo ya no quiero nada Que no sea contigo Le gané Esta noche Lo pueden perder La grada Todos los partidos Yo ya no quiero nada Que no sea contigo Le gané Esta noche Lo pueden perder Aquí se vuelve la grada Todos los partidos Yo ya no quiero nada Que no sea contigo Ese aplauso Para Alvargas Y para José Malganés Que han hecho además Que vayamos a conseguir Que se cumpla la predicción Ya hay dos suscriptores Ya hay más de tres seguidores Así que si votáis que sí Que voy a cumplir La predicción Que he hecho Os vais a llevar Todos los puntos de canal Que ahora mismo Que son 6.615 A que sí la cumplo Contra 710 Que no la cumplo Por cierto 16.000 puntos de canal Repartimos el pasado martes En el directo de final de mercado Una burrada Así que gastarlo Si como hace DaniLGNS2 No es Suscriptor Pero gasta puntos de canal Y le ha tocado Si no me corriges Dani Desbloquear El emoticono De Imanole Diáquez Que ahí aparece En el chat Y en la pantalla Así que Hacer la predicción Votar Poner sí Acertar Llevar los puntos de canal Y luego usarlos Y utilizarlos en el chat Que Para eso están Decían por ahí Que sí Que es un buen punto El de El Leganés En Eibar Ante El líder de la categoría Se hará bueno Ese punto Y el de Levante Si se gana El Sporting de Gijón Este sábado En Butarque Y hablando de victorias Hemos tenido dos victorias Importantísimas Victoria muy importante La del Filalpio Minero En la instalación deportiva De Butarque Por 2 a 1 Ante el Atlético Paso En el partido De la decimonovena jornada Del grupo 5 De segunda federación En el grupo El primer gol Lo marcó en el minuto 9 Alberto Salido Lo hizo de libre directo De falta En una de las pocas llegadas Al área de Cristian Luego el conjunto de La Palma Igualaba el choque En el minuto 28 Aridán hacía el 1-1 Convirtiendo el penalti Que señalaba el colegiado Por una posible mano de Alba Y antes del descanso Llegó el segundo gol De nuevo a balón parado De Alex Hill Que ponía por delante Al de Ganes B Ejecutando una falta Al borde del área Al final Tres puntos Que le permiten salir De los puestos de descenso Y situarse En la decimosegunda posición Con 22 puntos Encadenando ya Dos victorias seguidas Y sumando 8 puntos De los últimos 12 posibles No ha perdido todavía El filial En lo que llevamos de año 2023 Le ha sentado muy bien El cambio de año Al equipo de Carlos Martínez El próximo compromiso Va a ser partido a domicilio El domingo a las 5 Ante la gimnástica segoviana Ganó el filial Y ojo Ganó también el femenino El equipo Que entrenó a Jeromarto Sumó los 3 puntos En su visita Al municipal de San Blas En el partido de la decimoséptima jornada Del grupo 1 de preferente Goló por unos 6 Al club deportivo Magritte Nadia con un doblete Patri Algara Ana Belén Y Trape Fueron las goleadoras De este partido Un décimo victorio de la temporada Tercera consecutiva Además del señor femenino Que se ponen segundas Del grupo 1 de preferente Y siguen acechando El liderato Tienen 34 puntos Y están tan solo A 3 del líder El próximo compromiso Va a ser En el anexo Jesús Polo Ante la agrupación deportiva Colmenar Viejo Y que no se me olvide Aparte de que le mandamos Un fuerte abrazo A Narváez Por el fallecimiento De su padre Que no se me olvide tampoco Mandarle un abrazo Muy fuerte A Alejandra La jugadora del señor A la que entrevistamos También aquí En Club Deportivo Pepineros Y que esta semana Ha perdido a su abuela Así que lo sentimos mucho Alejandra Lo sentimos mucho Juanjo Narváez Este aplauso Y este Ánimo Y apoyo Nuestro Va para vosotros dos Por este Duro momento Que habéis vivido Esta semana Dice Corre 2022 Que muy buenas tardes A todos Muy buenas tardes Corre Saluda Andrea la guapa Hola Andrea Muy buenas Primera intervención En el chat Gracias por haberte puesto A seguir ahora Este Club Deportivo Pepineros Un programa En el que además De todo esto Que os he dicho Vamos a repasar Las otras noticias Que nos deja la semana Y mientras Y durante el directo Os leo y os escucho a vosotros Que sois lo más importante De este espacio Los pepineros Y las pepineras Que sufrís Y que disfrutéis con el Leganés Todas las semanas Vamos a hablar Con Carlos Álvarez El autor de Y el autor del ascenso Del Club Deportivo De segunda B A segunda Y además Después de la entrevista Os voy a contar Si de verdad Dani Jiménez Pudo irse el mártir Del Club Deportivo Leganés Y también os voy a contar Por qué no se fue Y quién decidió Finalmente Que Dani Jiménez No se marchara Del Club Deportivo Leganés Tiene miga Tiene historia Y hay dos versiones Primera intervención En el chat Y que yo hable Y que os cuente cosas También durante el directo Es más obligatorio todavía Así que Eso es lo que voy a hacer Voy a seguir contando Dos cositas Club Deportivo Pepineros Me hace gracia Esta pregunta Que hace Iñaki 2003 El tema de los nuevos estadios Que presentó Felipe No se sabe nada ¿No? Me acuerdo de haber Hablado algo de eso En su día Aquello fue un caramelo Aquello fue un caramelito Para ponerle los dientes largos Aquella rueda de prensa Que da Felipe Moreno Y Victoria Pavón Y Toñín El vicepresidente El Leganés Con aquellas fotos De se puede hacer esto Esto es lo que puede El estadio del Levante Ojo que bonito queda El estadio de tal El estadio Así puede quedar Nuestro estadio de Butarque Aquello dije ya lo que era Aquello era una pantomima Es decir Aquello salen Los todavía dueños Del Club Deportivo Leganés A decir Que esto es lo que se puede conseguir Si invertimos Los 50 millones de euros Del fondo de CVC Pero claro Para invertirlo Necesitamos que La concesión del estadio Para el Legas Sea 50 años Y que la concesión De la instalación deportiva Butarque Sea también Para los próximos 50 años Pero claro ¿Queréis este estadio? ¿Queréis este estadio tan bonito? Darme el estadio Y la instalación deportiva 50 años Y os damos este estadio Y aparte Era otra pantomima Porque con la concesión Porque con la concesión Del estadio Y con la concesión De la instalación deportiva Butarque El precio de venta Del club era mucho mayor Ellos se embolsaban Más dinero en la venta Por eso digo Que aquello fue un engaño Aquello fue una pantomima Aquello fue un caramelo Que pusieron delante de la cara Delante de la boca Para que lo mordieras Y para que lo cogieras Y para que la gente Y la afición Presionara De forma pública Al ayuntamiento Para que esa concesión Del estadio De la ciudad deportiva Para el Legas Fuera 50 años Es el fondo perdido ¿Vale? Esa es la impresión Que yo saqué La que ya rueda de prensa ¿Queréis el estadio? Sí ¿Queréis que quede así de bonito? Sí Parecía que perdí El fondo de ZVC Pero claro Yo como lo tengo De devolver en 50 años Necesito que a cambio El ayuntamiento Me dé esta concesión ¿Vale? Que está muy bien Que sí que es cierto Que el estadio No nos vale de nada A los vecinos Que no podemos jugar Una pachanga Con los colegas El fin de semana No podemos alquilarlo No podemos ocuparlo Nos interesa que lo tenga El Leganés Obviamente No hay otra Pero creo que tampoco Hay que jugar con eso Creo que ese día Se jugó Y esto no venía a cuento Y esto no tenía pensado Ni contarlo Ni decirlo en el directo Pero ha salido A colación de esta pregunta Y como ha salido Pues creo también Que no está de más Que yo de mi opinión Y mi opinión es esa Que me perdonen los morenos Si se enfadan O que se enfade Quien se enfade Esa es mi opinión Y creo que eso es lo que fue Y esa es la impresión Que yo saqué De aquella rueda de prensa Y cada uno Tendríais vuestra opinión Bueno pues Esa es la mía Y creo que ese día Se hizo eso Creo que ese día Se hizo una pantomima De si quieres esto Me tienes que dar esto otro ¿Vale? Y si me lo das Lo invierto Y si no me lo das No lo invierto Y eso es lo que pasó ¿Vale? Pero bueno Que en mi opinión Que sin más Que cada uno Piensa lo que quiera Pero sobre el estadio Es lo que hay Dice que Chupeneve Que si no se ha planteado Nunca por parte del club O del ayuntamiento Venderlo al Lega No creo que el Lega Esté interesado en pagarlo ¿Para qué? Si lo tiene gratis A cambio de Invertir 200.000 O 300.000 euros al año En cantera Y en otros clubes Deportivos De la Canez ¿No? No le hace falta Comprar el estadio ¿Para qué va a pagar Un estadio en propiedad? Para eso construye Un estadio en propiedad Seguramente No compra El estadio Que ya pertenece Al ayuntamiento Pero bueno ¿Para qué lo vas a pagar Si lo tienes? Y de todo modo Como os digo ¿De qué nos vale A nosotros tener el estadio? ¿Podemos alquilarlo El fin de semana Para ir a jugar Un partido de fútbol 11? ¿Podemos hacer El primer torneo El club deportivo Pepineros en el estadio Porque nos lo ceden? No No nos lo van a ceder No podemos alquilarlo Ni podemos pagarlo ¿Vale? Por patrimonio Dice Chupenio Que pertenezca al Lega Sí, por patrimonio Pero si ya lo tiene Si lo va a tener Lo va a tener Para los próximos 50 años No os preocupéis La gana va a tener ese estadio Hacerme caso Antes de las elecciones Seguramente Del mes de mayo Eso va a quedar franjado Vale Le interesa Al alcalde Le interesa Al ayuntamiento Y le interesa Y le interesa Al Lega Dice Adriel Que se jugó Un poco Con la elección De algunos Efectenado Yo creo que fue Una pantomima Que te pusieron Una cosa muy bonita Para que la gente Hiciera presión Para que el estadio Se le concediera 50 años más Al Club Deportivo Pero yo Esa fue mi opinión Que a lo mejor Es desacertada No lo sé Si me está viendo Alguien que sabe más Y que puede darnos luz Sobre este asunto oscuro Pues que venga Y nos la dé Yo encantado De abrir los micrófonos Y de darle Altavoz y cámara Al que quiera expresarse No tengo ningún problema Esta es mi opinión Y no tengo nota Lo siento mucho Seguimos con el directo El Club Deportivo Leganés Que juega el sábado A la 4 y cuarto Contra el Sporting de Gijones Butar que dicho esto Vamos con la noticia Más importante De los últimos 7 días Porque todas las semanas Pasan cosas En el Club Deportivo Leganés Pero esta semana Hay una que está Por encima de todas Y esta semana Esa noticia es La noticia de la semana Para mí Es que el Leganés Está en disposición De llegar bien colocado A las últimas 10 jornadas De Liga Ahora mismo es octavo Con 35 puntos A 6 del Granada Que marca esa sexta plaza Decía Luis Aragonés Que todo Absolutamente todo Se decide en las últimas 10 jornadas Y que lo importante Es llegar bien colocados A ese tramo final Bueno pues el Leganés Tiene 7 jornadas por delante Para llegar bien colocado A esos últimos 10 partidos En este segundo tercio De Liga Y en el tramo final Van a ser muy importantes Muy, muy importantes Los enfrentamientos directos En dos semanas Viene la Unión Deportiva Las Palmas A votar que Más adelante Hay que ir a Vitoria Para jugar contra el Alavés Con el Levante Y con el Albacete Ya se han jugado Los dos partidos Así que esos dos rivales directos Ya no los tenemos Y esos dos Golaberajes Se tienen perdidos Se ha sacado solamente un punto En esos encuentros Solamente un punto Con el Levante Hace nada Muy poquito Hace 10 días Pero ojo Al final de Liga Que tiene el Lega Porque en las últimas Tres jornadas El Leganés Visita al Burgos Recibe a la Andorra Y termina En Granada Y las batallas De Burgos Y de Granada Fuera de casa Van a ser decisivas Para ver Si el Leganés Se mete sexto En el playoff Porque No nos engañemos Ese tiene que ser El objetivo Hay que meterse sextos Y hay que hacerlo Ojo Hay que hacerlo En la penúltima O en la última jornada No vale hacerlo antes Porque ese es el que sube No lo olvidéis El que sube Es el sexto El sexto que se mete Al final Acordaos del Girona Del Rayo Del Elche Del Osasuna O del Córdoba En las últimas temporadas El que se mete sexto Acaba subiendo Así que a partir de ahora A pelear por esa sexta plaza Que tal y como empezó la temporada Parecía que fuera imposible Pero es posible Lo es Y lo es porque A pesar de los dos empates Contra Levante y Eibar Este equipo Este equipo ha demostrado Que le puede competir Y plantarle cara Y ganarle a cualquiera Y ahora encima Tiene más y mejor fondo de armario Que antes Con la llegada De los refuerzos de inverno Así que para mí Esta es la mejor noticia De la semana De hecho Vamos a hacer encuesta Vale Vamos a poner la encuesta A la pantalla ¿Creéis que el Leganes Va a acabar sexto? La temporada Si votáis la A Por supuesto Si votáis la B Ni de coña Si votáis la C Ojalá ¿Qué pensáis? Ya podéis ir votando en el chat A, B, C Por supuesto Ni de coña Ojalá Venga A darle Dice Cris Calderón Que el Burgos Es el que me ha miedo de la edad Además hay que ir allí Hay que ir al plantío El Burgos antes recibía pocos goles Ahora afortunadamente Caro Recibe algún golito más Por partido ¿Hay alguna esperanza? Dice Adriel Si la cesión de Naim a la Ponce Tiene opción de compra No Adriel No tiene opción de compra Naim Va y vuelve Es un viaje de ida y vuelta Va a coger minutos Va a forjarse Va a formarse Y va a coger experiencia Y a demostrar lo que vale Pero no hay opción de compra Con Naim Si tiene opción de compra El Leganes Por Juanjo Narváez Estáis votando todos Por supuesto Ni de coña nadie Y ojalá Alguno Pero sobre todo Por supuesto Que creéis que el Leganes Va a acabar sexto ¿Por qué digo que tiene que Acabarse sexto? Porque creo que es mejor Acabarse sexto Y meterse al final No vale meterse Cuando queden 5 o 6 jornadas Yo creo que hay ya 5 plazas que están decididas Pero el ascenso directo Van a luchar el Eibar En la Unión Deportiva A las Palmas Quizás el Levante Entre esos 3 2 van a subir directos El que no suba de ellos Va a ir con el Granada Y con el Burgo seguramente A jugar el Playoff Yo creo que esos 5 puestos Podemos darlo Porque ya son Entonces ¿Con quién nos vamos a jugar Esa sexta plaza? Bueno pues Esa sexta plaza Nos la vamos a jugar seguramente Con el Albacete Con el que tenemos El gol haberás perdido Que eso es una putada Que le vamos a hacer Así que hay que hacer Un punto más De lo que haga el Albacete De aquí al final Me faltaba el Alavés O sea Las Palmas, Eibar, Levante Esos 3 van a luchar Por el ascenso directo El que no Se queda con el Alavés Y yo creo que con el Granada Para luchar por la cuarta Y quinta plaza Y la sexta Nos la vamos a jugar El Burgos El Albacete El Leganés Y seguramente el Cartagena Y veremos el Andorra ¿Vale? Entonces Hay que meterse al final ¿Por qué? Porque esos 5 que yo decía Que ya tienen la plaza Yo creo que va a ser asegurada Las Palmas, Eibar, Levante, Alavés Granada Eso van a llegar Van a estar compitiendo por un puesto Al final de temporada Van a luchar por ser cuarto Por ser quinto Por ser sexto Por llegar al playoff En la mejor posición posible Para jugar la vuelta en casa Para que le toque un rival más fácil Pero los que vienen de abajo a arriba Eso van a llegar compitiendo Esos acaban la temporada Luchando por un objetivo Acaban a tope Acaban aquí Entonces llegan al playoff Como vimos al Rayo Como vimos al Tirona Como vimos al Elche Y son unos puñeteros cohetes Porque vienen de competir No vienen de intentar Aguantar una plaza O conseguir Mejor ser terceros Que cuartos Por eso creo que esa motivación extra Es la que hace Que al final el sexto Es el que suba A primera división Por eso hay que ser sextos Y hay que hacerlo Y hay que meterse En la penúltima O en la última jornada Y vosotros pensáis Según la encuesta Que por supuesto Que el Club Deportivo de Laganés Va a acabar en la sexta plaza Y para ello Lo primero que hay que hacer Lo primero que hay que conseguir Es ganar Al Sporting de Gijón El próximo sábado A las 4 y cuarto En Butarque Partido para el que Hay Manolo Diáquez Recupera a Onda Barrena Y recupera a Miramón Vamos a ver si debuta Narváez Y enfrente Enfrente os acordáis Quien va a estar en la portería Después de la salida De Diego Mariño Enfrente va a estar Nuestro Pichu Cuellar Otra vez La temporada pasada Se lesionó Mariño Y también Tuvo que jugar Cuellar En la portería Ante el Lega Dice Rivas 24-24-24 Vamos a quedar más arriba Seguro Jolín, ojalá Pero si nos tenemos Que meterse estos Que por favor Sean el tramo final Por favor, por favor, por favor Por cierto ¿Os gustó jugar el otro día Eso del adivinalo Durante la última noche de mercado? Preguntábamos Hay que adivinar el nombre De jugadores Que han llegado al Lega El último día de mercado Y van apareciendo letras Pues si os mola jugar A lo del adivinalo Tengo Tengo más opciones Para jugar Pero hoy no vamos a preguntar Jugadores del Leganés Que llegaron En el último día de mercado Hoy vamos a preguntar Jugadores Que han jugado Tanto en el Leganés Como en el Sporting ¿Vale? Eso es lo que hay que adivinar Jugadores Que han jugado Tanto en el Leganés Como en el Sporting Dani Jiménez fue la última respuesta Del otro día Empieza el juego Venga A votar Venga Va a salir la primera letra Ojo Jugadores que han jugado Tanto en el Leganés Como en el Sporting Dice Adir el Pro 77 Que hizo el cierre de mercado Más o menos Mola un montón Mesa Calandria Dice Moita El Pichu Cuellar Ahí está Pichu Cuellar Bien, bien Teddy Este aplauso Este aplauso es tuyo Este aplauso es para ti El Pichu Cuellar Por supuesto Voy a poner uno Que mola un montón Voy a decir que mola un huevo Bueno, yo puedo decir Que mola un huevo Yo puedo decir palabras rotas Porque al fin y al cabo El directo es mío Y digo lo que me da la gana Voy a poner uno Que mola un huevo Uno que aparece siempre Uno que quizá haya aparecido Ya en el chat Pero que hay que adivinar Hay que adivinar ahí Van apareciendo letras Y adivináis Largo, eh Larguito Maldito corrector Dice Clarimén Que es el que le ha hecho fallar Teddy Damm Se ha llevado el primer nombre El Pichu Cuellar Claro, lo acabo de decir yo Le había dado una pista muy fácil Ahí van saliendo Ahí van saliendo Hay que ponerlo todo Warrior Guerrero Hay que poner todo el nombre Todo el apellido Para acertarle hay que ponerlo absolutamente todo Chris Calderón Miguel Ángel Guerrero Sí Otra, 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 otra Antes de pasar a lo siguiente Antes de pasar a lo siguiente Creo que deberíamos poner Deberíamos poner otro nombre A ver si lo acertáis Tengo más nombres, eh Luego seguimos jugando No va No acabamos aquí Mi amigo que me tiene bloqueada Dice Chris Calderón Bueno, a mí me tiene bloqueada hasta mesas O sea que no te digo más Tampoco pasa nada No os preocupéis Y no se está esperando mucho Antes de la entrevista El último nombre Que tenéis que adivinar Jugadores que han jugado En el Leganés Y en el Sporting de Gijón A ver si adivináis este Dice Humphrey Bastante que estoy comiendo al mismo tiempo Como para escribir de más Es fácil Carlos Álvarez Bien Teddy Dan Bien Teddy Bien, bien 2-1 2-1 Bien Bien también a Pedrillo80 Que se acaba de poner a seguir Este club deportivo Pepininos Pues Carlos Álvarez El nombre Que acaba de salir Ahora mismo En la encuesta Carlos Álvarez Es el protagonista De hoy En Club Deportivo Pepininos Así que Con ese acierto De Carlos Álvarez Vamos a ir A escuchar Al protagonista De este Club Deportivo Pepininos Es el Club Deportivo Pepininos Número 19 Y tiene un protagonista De auténtico lujo Tíos De este Club Deportivo Pepininos Pues vamos con ello Vamos con esa entrevista De la semana Dice a Sotter Que un poco tarde Pero llegas 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 A Sotter Llegas Y no te pierdo la entrevista Mira Un ratito Con Carlos Álvarez Con el guaje Vamos a ello Vamos al lío Vamos con La entrevista De lujo De este Club Deportivo Pepininos Y luego Luego cuento Todo lo de Dani Jiménez El se estuvo a punto De irse o no El por qué no se fue Las dos versiones Quien decidió Que se quedara todo Cuando acabemos Con Carlos Álvarez Ahora vamos a Ponerlo de pie Porque saludamos al guaje Esta semana Tenemos protagonista En este directo Del Club Deportivo Pepineros Y es un valiente Que se ha prestado Acabemos con él Y que viene dispuesto A contestar A responder Todas las preguntas Que les vais a hacer El protagonista De esta semana No es un cualquiera Es el hombre Que con su gol En Hospitalet Nos devolvió Al fútbol profesional El día 22 de junio Del año 2014 En Hospitalet ¿Qué digo un gol? Fue un golazo Fue la chilena Del ascenso Que metió Carlos Álvarez Que metió El guaje Carlos Álvarez Muy buenas Bienvenido Muy buenas ¿Cómo estamos? Lo primero ¿Cómo te va la vida Y qué es de tu vida Desde que te fuiste De Leganés? Pues bien No me puedo quejar Estoy en Murcia Después del Leganés Vine a Murcia Y ahí conocí A la que es mi parienta Hemos tenido una hija Me he comprado aquí una casa Estoy trabajando De profesor En un colegio De educación primaria Y muy contento Sigo dando batallas A un balón Estoy jugando En preferente ahora Y poco más La verdad que me va bien No me puedo quejar Y oye Aquí estamos Que no es poco Te voy a ir preguntando Poquito a poco Por todo Me ha soltado de golpe Toda la biografía De los últimos años Del tirón Y yo te voy a decir Claro Digo ahora Disfrutando sobre todo De la niña Porque por lo que te veo En redes sociales Estáis encantados Sí Muy bien Muy bien Esta hora es una edad Muy buena Sí que es cierto Que al principio Se duerme muy poco Hasta que no eres padre No te lo imaginas No te lo imaginas Tengo yo una de 15 ¿Qué me vas a contar? Madre mía Y pero bueno Tiene año y medio ya Y ahora se disfruta Espectacular Bueno pues salió Carlos Álvarez De la cantera de Mareo Jugó cuatro años En el Sporting B Debutaste en el primer equipo Además estuviste Temporada y media En el Leganés Si alguien está capacitado Para hablar de este partido Que se juega el sábado En Butarque Carlos Ese eres tú O sea para hablar De un Sporting Leganés Yo creo que no se me ocurre Un pepinero más cercano Que no se aguaje Muy bonito Muy bonito partido Seguro que ha habido Jugadores que han jugado A los dos sitios Y seguro que Que también pueden hablar Pero Muy bonito partido Espectacular Dos clásicos Y A ver qué tal A ver si sale un buen partido Sobre todo Dices que ha habido Varios jugadores Que han jugado En el Sporting En el Leganés De hecho creo que No sé si fue en tu primer año En el segundo Cuántos jugadores Del Leganés Habían pasado Por la cantera de Mareo Estabas tres o cuatro Juntos allí Lo menos Estaba Sergio Prendes Estaba Dani Barrio Borja Lázaro Que había jugado conmigo También en el Sporting B Y no me acuerdo Si me olvido de otro Pero esos cuatro Es uno El otro tú El otro eras tú Ah claro yo Yo me acuerdo grabar En el Carrascal Cuando entrenabais Ebajo en el Carrascal Donde en Europa Yo me acuerdo grabaros Un vídeo que lo tengo Por aquí todavía En el blog De los cuatro Dando el resultado Y haciendo una porra Del Leganés Sporting Que se jugaba ya Su fin de semana Correcto Sí Cierto Bueno pues por este canal Carlos Se ha pasado ya Antes que tú De aquella época De jugadores del Leganés Leyendas Mantovani Y Alberto Martín O sea ojo Que por aquí Que por aquí no pasa cualquiera Vaya dos grandes La verdad Espero estar al nivel Al menos no No podré superarles Pero al menos Estar cerca de ellos O sea el nivel de Mantovani Es complicado eh Pues el que tuvo retuvo Y Mantovani todavía tiene Pero Mantovani está a otro nivel Pero desde ya Desde que Desde que estábamos En el vestuario A ver si te crees que Que los spots del Legan Los hacíamos yo O Alberto No nada Mantovani Estaba a otro nivel Sabes que está en el Leganés Ahora que está trabajando aquí Sí 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 Le sigo Le sigo en redes sociales Y Muy grande A ver Normal Yo creo que Ha sido un símbolo De todo ese Ese proceso de ese Leganés Que llega a segunda B Hasta primera Que elimina a Madrid Todo eso Yo creo que ha sido un símbolo El Eraso Y yo me alegro un montón Pues de que Que esté relacionado al club Igual que Carlos Martínez Igual que pues toda esa gente Que Con la que yo he coincidido En el Leganés Y que pues Que lo sienten Sabes Y que al final Pues se agradece Yo creo que También La gente del club Se identifica Con gente Que así Que estén dentro del club A colación de eso De que Mantovani Está trabajando En el Leganés Pregunta David Boya En el chat A Carlos Álvarez Le gustaría algún día Volver al Leganés En algún puesto De la estructura Del conjunto pepinero Pues claro que sí Claro que sí A ver Lo que Lo que vivimos en el Leganés Y la relación que tengo yo Con el Leganés Ya es para siempre Y yo creo que es algo A lo que no podré decir Que no nunca Entonces Ojalá La vida da muchas vueltas A ver por dónde van Nuestros caminos Pero si algún día Llega la oportunidad No creo que Yo pudiera decir que no Nos has contado Que sigues jugando al fútbol Que estás en En preferente Estuviste con Fran Moreno Además creo Cuando llegaste No sé si al Racing de Murcia O al Real Murcia Años después En los dos sitios En los dos sitios Correcto Yo en el Real Murcia Coincidimos Otra vez Y luego en el Racing Murcia En tercera Volvimos a coincidir Correcto Te ha faltado Nombrarle padrino De la niña Sí No Lo seguimos viendo De hecho Mañana seguramente lo vea Y Bien Tenemos muy buena relación Al final Hemos acabado Nosotros aquí en Murcia Y Imagínate Era buena dupla De aquel equipo En segunda B Imagínate la relación Que tengo muy buena Muy buena Y Es un fenómeno también Pero está Carlos En el Racing Murcia Y creo que Fran Moreno Está en el mar menor O sea que Como te dices Estás muy muy cerquita Como para veros Sí Fran Moreno Ahora mismo está de segundo Entrenador El año pasado Y ahora está de segundo Entrenador Allí Y bien Contento Los años van pasando Para todos Que te voy a contar Oye Ha dicho que estás dando clase Que eres profesor ¿De qué das clases? ¿De matemáticas? ¿De qué? Sí Soy Profesor de educación primaria Pues doy de matemáticas En sexto En quinto Doy de sociales En primero Llevo una tutoría De sexto Bueno Pues ahí estamos Que entre la niña Las clases y el fútbol Aburrirte no te aburres No Aburrirme no me da tiempo Aburrirme Desde luego Que no me da tiempo Para que vean Todo lo que son capaces De hacer los futbolistas Que os da tiempo para todo ¿Eres consciente De que en el Leganés Aquel año 2013 2014 Lo cambiaste absolutamente todo? A ver Es una locura A ver Lo primero es una locura Mirar el calendario Y ver que van a hacerse Ya diez años Eso lo primero Qué manera de volar El tiempo Pero es algo Que cuando Ya te sales Un poco De un fútbol Profesional O de Ya de Equipos en los que Tiene una gran masa social Y demás Y pues eso Estás trabajando en un colegio Y vas al día a día Y es donde te das cuenta Realmente De Ostras Qué grande fue todo ¿Sabes? Cuando estás metido En la vorágine A lo mejor Sigues Y sigues queriendo Demostrar y jugar Y cuando te sales De ese mundo De tanta competición Es donde te das cuenta De De lo grande Que fue ese año De lo grande Que fue todo Y luego pues Pues meter un gol De un ascenso Con una chilena Escúchame Si no he metido Un gol de chilena En mi vida En el partido Más importante Que he jugado He metido ese gol Pues imagínate tú Es tan Es tan importante Es tan importante Como el gol De Bale En la final De la liga De campeones A lo mejor A ver Increíble Está claro Que a la hora De repercusión No tiene lo mismo Pero a la hora De satisfacción personal Te digo yo Que tiene que ser Lo mismo Incluso a mí Más Que a Bale Le gustaba más El golf Y Gales Antes que Madrid Tú diré Leganés Y luego lo que sea Pero en ese orden O al menos esta tarde Eso es En primer orden Estaba el Leganés Eso seguro Oye ¿Cuántas veces Has visto repetido El gol En los últimos nueve años? Muchísimas Y encima Claro Tú imagínate Que ahora doy clase Y a los queridos Les digo No, yo fui futbolista No sé qué Tal Que sí, que sí Y al día siguiente Vienen Ostras Que te he visto en YouTube Que metiste un golazo De chilena Que no sé qué Lo he visto muchas veces La verdad Y cada vez Para mí Tiene más valor Cada vez Tiene más valor Por el momento Por la situación Por lo que significó Por todo Y encima Recordarlo Me imagino Que es hacerse mayor También Pero Te hace sentir Feliz Y completo ¿No? Final Es que es un gol De los que te cambia la vida Porque claro Tú ya Eres leyenda en Butar Que o sea Incluso en la ciudad deportiva De Leganés En las pintadas Que hay fuera Una de las siluetas Es la tuya Con esa chilena Marcando el gol O sea Tú en Leganés Si no te ponen una calle La próxima vez que vengas Pues poco va a faltar Nada Eso es increíble Eso es increíble Porque al final Pues Por lo que sea Pues el Leganés Estaba en segunda B Pero es un Leganés Pues es un club Que tiene Muchísima gente detrás Que es el sentimiento De una ciudad Y que es súper importante Todo lo que sucede Alrededor del club Quieras que no Pues haber conseguido Ese ascenso Haber sido importante En él Con todos los jugadores Que éramos Con todo el equipazo Que había Hace que se te quede Pues como un tatuaje En tu cuerpo De Leganés Y en el Leganés De ti Y eso es increíble Le pregunta SMCDL En el chat ¿Es el gol Contra el Hospitalet Y el posterior ascenso El mejor momento De toda tu carrera Como futbolista? Sí Sin ninguna duda Además O sea No tengo Ninguna posibilidad De duda Ese momento Es espectacular Ese ascenso Fue increíble Es el que El que más feliz Me ha hecho Por el que más He soñado Y luego encima Pues hacerlo De esa manera Con ese gol Con todo Fue espectacular Y eso me lo llevo Yo para siempre Oye ¿Le diste el libro De memorias del Lega De Dani Abanda? Pues no Prometí que lo iba a leer Cuando me retirara Y todavía no me ha retirado Así que Lo mismo te quedan Dos o tres años Para leerlo Pues lo tengo ahí Lo tengo ahí Justo en el mueble Si quieres te lo enseñe Pero lo tengo ahí Guardado Para leerlo entero Sí que es verdad Que he echado un vistacito A cosas Pero entero No me lo he querido Te voy a hacer spoiler Porque te voy a hacer spoiler Del libro Antes de que te lo leas Porque sabes que Le confesó a Sier A Dani Abanda Que antes del gol Estaba pensando en cambiarte Porque veía que el hospital Te atacaba mucho Y lo que necesitaba Era quitar un delantero Y sacar otra defensa Correcto Pero es que yo Ese spoiler Me lo hace a mi garitano Tú imagínate Tú imagínate Ascendemos en hospital ¿No? Claro Era una paliza de viaje Que todo el que viaja a hospital Era una locura Porque al día siguiente Se trabajaba La lunes Domingo por la tarde Tarde O sea era morirse Y claro Nosotros éramos Íbamos en autobús Ya Bueno Y paramos a cenar En una parada De estación De estas de carretera Y estamos haciendo la cola Para coger cada uno Pues lo que iba a cenar ¿No? Un bocadillo Con una cerveza No sé qué Bueno Y yo justo voy Delante de Garitano Y Garitano me dice Vaya gol has hecho No sé qué ¿Sabes qué? Yo te iba a quitar Porque estabas haciendo Un partido Una primera parte Yo te iba a quitar Pero hiciste ese gol Y por eso te dejé Un poco más luego La segunda parte Si no te quitaba Así me lo dijo La que hubiera liado Se te quita Porque claro Si te quita Nunca hubiéramos sabido Si el legal Se hubiera ascendido Porque obviamente Tú el gol No lo hubieras marcado Y menos de esa belleza No, no Increíble A ver Son momentos Decisiones Es así el fútbol Pero bueno Garitano La verdad que esa temporada En las decisiones En los momentos De cada cambio Para ascender ¿Qué sucede? Que te queda La gente se queda Como una chilena Pero hubo muchas victorias Hubo muchos momentos clave Hubo muchos momentos importantes Y todos fuimos importantes En aquel equipo Todos Balleros De la Vega Dani Barrio Que empezó jugando Luego acabó Que Copiña Es que en todas las posiciones Si tú miras a que el equipo El día del terreno Con el espectáculo Ya que cambia todo Claro Por ejemplo Ese día Garitano Que también sé que viene en el libro Hace ocho cambios O nueve En el once titular O sea Era una plantilla En la que cualquiera Podía participar Paco Candela Jugó mucho ese año Postigo Que ha sido Y sigue siendo Juega el primer nivel Había partidos Que hasta no jugaba Tuvo una lesión Y también hubo rotaciones Bueno, bueno Ese equipo era Todo el mundo Participaba Todo el mundo Tenía oportunidades Todo el mundo Era importante Y eso también Fue clave Mira, yo tengo una Se la enseñé a Mantovani Bueno, de hecho Creo que a Mantovani La entrevista se alice Con la camiseta puesta Tengo una camiseta De cuando ya celebráis El ascenso En el Palacio De la Comunidad de Madrid En la Puerta del Sol Maún nos regaló Una camiseta Y viene tu foto Viene la de Mantovani Viene Alberto Y yo esa camiseta Me la llevé ese día Me la dieron ese día Y aproveché Que tenía un retrolador Para que me la firmara Y tomé la camiseta Con todas las firmas De esa plantilla Que subió a segunda Y el día de la entrevista De Mantovani Me la puse Y se escojonaba Y decía La guarda Digo, ahora que la guardo Pero es que no me la pongo La tengo ahí Por la que no se me borre Ninguna firma Esa es la que ponía Todo llega Sí, la de todo llega Y estaba patrocinada Por Mau Y con vuestra foto En un tono azul Y se la tengo guardada ahí Para el resto de la vida Porque para mí Esa temporada Te confieso que fue muy especial Porque fue La primera Que viví en Butarque Con mi hija Mi hija tenía 6 años La primera vez que la llevaba al fútbol Fue en el playoff Contra el Badalona Que el Leganesca ha eliminado La siguiente vez que va Es el del partido del Yeida Con Pablo Alfaro El entrenador Donde el Yeida Empata en el descuento Cuando está Diony Y nos manda a tomar por saco Y esa temporada Que la hace ya entera En la grada Bueno, no en la grada No, estamos en la cabina Que vamos por la cadena a hacer Es la primera que hago Con mi hija en la cabina Así que para mí Es una temporada Que salió perfecta Que salió redonda Mira tú Pues sí Fue un gran año La verdad Y pues lo que dices El Legas también venía De esos golpes En playoffs En rondas importantes En Yo recuerdo Cuando nos toca el Yeida También en nuestro año Como el año anterior Nos había eliminado Estaba la gente Pues ya está Hasta que hemos llegado Ahora ya sí que Imposible La gente tenía Psicosis Porque sí que es verdad Que últimamente Todos esos playoffs Estaban teniendo mala suerte Minutos 90 Momentos clave Golpes duros Y Lo recuerdo Mira, ahora que Ahora que ha cambiado la clave Te voy a confesar una cosa Que no sé si sabes ¿Sabes que la La clave del wifi De Butarque Para la prensa Era Guaje 9? Sí Lo recuerdo Porque La última vez que fui O la penúltima Me lo enseñó Dania Banda Todavía estaba ahí Y me dijo ¿A que no sabes cuál es la clave del wifi? Y me lo dijo Es muy grande La clave del wifi Que no se le da a nadie No, no, no Ahora se puede decir En la contraseña Porque ya no es La contraseña creo Pero si no Lo siento mucho decirte Que esta temporada La han cambiado Que ya no es esa Bueno, no pasa nada El tiempo pasa para todo el mundo Lo tengo aceptado Ya está claro ¿Estás viendo los partidos Del Leganés este año O no te da tiempo? Los que puedo Me deja Mi hija Los veo Sí El otro día El otro día Estuve viendo el 0-0 Y bueno Sí que es verdad Que al principio Empecé viendo Unos cuantos Que la gente está muy enfadada Luego dejé de ver Y luego ya He podido volver a ver Y otra cosa A ver si la clave De la remontada del Lega Es que dejaste de verlos Pues puede ser Porque he vuelto a ponerme otra vez Y ahora En tres partidos Dos puntos creo que van Así que yo creo que La verdad que no tengo suerte Para eso Siempre que lo pongo Hace una cosa No voy a ser del Sporting Lo pago y goles Y lo vuelvo a poner Y nada La verdad que Pero para eso Siempre he tenido mala suerte Soy muy mal aficionado Dice CM en el chat ¿Qué diferencia Si que es similitud de ves Entre el Leganés Aquel en el que jugaste Y el actual Porque en 10 años Han cambiado muchas cosas Buah Han cambiado entero De hecho Estuve esta pretemporada Vinieron a Murcia Estuvieron en Pineda de la Arena Y estuve allí viéndolos El partido contra el Elche Quiero recordar Que fue Ha cambiado muchas cosas El club El club ha cambiado Al final ese paso Por segunda Y ese paso Por primera Al club Ha dado un salto Igualitativo enorme A la hora de De todo ¿No? De jugadores a los que tiene acceso No tiene nada que ver Con los que estábamos Allí en segunda B Es que al final Son dos categorías Es que es un salto En el mundo del fútbol español Que la gente No es consciente De la diferencia Que hay De realmente Jugadores profesionales Con sueldos elevados Jugadores internacionales Incluso Con el fútbol del barrio Como me gustaba Llamarlo a mí Al final La segunda B Era un Que no me quejo Del sueldo Que ha habido en segunda B Que para ser un jugador De fútbol Pues ganas buen dinero Pero no tiene nada que ver Cuando acabes el fútbol Jugando en segunda B Sabes que vas a tener Que tener un trabajo Que sí que has hecho dinero Y solamente tengas Pues un colchón bueno O hayas hecho bien o mal Pero tienes que buscarte Un trabajo Y ganarte la vida El que juega en segunda división Toda su carrera A lo mejor no Entonces no tiene nada que ver Una cosa es el fútbol profesional Que es el que te puede dar Para vivir Y claro Otra cosa es el El primera federación Que todavía es aficionado Y que depende de la federación Oye La pregunta que te voy a preguntar No sé si es un marrón Porque claro Si te preguntan Si te entrevistan en la Nueva España O en el comercio Te das una cosa Pero si te preguntamos Los medios de Leganés ¿Con quién vas este fin de semana? Y ten en cuenta Que somos los medios de Leganés ¿Vale? Sí Siempre me metéis En un embolado Buenísimo Cada vez que llegas Este partido Siempre estoy en un embolado A ver Yo Yo Les debo mucho a los dos Es que son mis dos equipos Porque al final El Sporting es el que me dio La oportunidad De tener acceso A todos los clubes En los que luego he jugado Son los que confían en mí Me dan la oportunidad Para Para abrirme Un camino En el mundo del fútbol Entonces Eso es Es que tengo que diferenciar Entre mamá y papá ¿Sabes? Es muy complicado Y luego el Leganés Es el mejor momento Que yo he tenido En mi carrera Entonces Son dos equipos Que yo siempre quiero Que gane Pues el que más necesitado Está El que más lo necesita Y luego Que gane el mejor Y que se juegue ¿No? Sí que es cierto Que cuando ya llega Más final de temporada Y uno lo necesita Para meterse en playoff Pero el otro no se juega nada Ahí lo tengo clarísimo Pero ahora mismo Están los dos equipos En una situación En la que El Sporting Si pierde Se puede meter en un lío Y más con todo Lo que está viendo De movimiento Y en Lega Después de haber hecho Ese apretón Esta victoria Es muy importante Para no descolgarse de arriba Entonces Por quien gane Me alegraré Sí que es cierto Que Me ha dolido La destitución Del Pitu Belardo Que a mí me entrenó Y yo que sé Sí que es cierto Que Si tengo que mojarme Me mojo por el Lega Bien Uy Me pensé que es decir Si tengo que mojarme Como me da pena el Sporting Me mojo por el Sporting No, no, no No, no Porque Estoy dolido Porque yo soy muy del Pitu El Pitu me entrenó a mí también Y Y ahora mismo Pues estoy un poco dolido Por eso Así que Si no Ya te digo Que nunca me suelo mojar Pero este año Ahora mismo Me mojo Y lo hizo un tío Que nació en Oviedo Y que jugó en el Sporting Que tiene mérito Correcto Así soy Pero bueno La mayor leyenda Que ha tenido el Sporting De Gijón en Paz Descanse También nació en Oviedo Y jugó en el Sporting Y me Y da nombre al estadio O sea que Fíjate Correcto Oye Que tiene mareo Y que tiene el molinón De especial Que todo el mundo Que pasó por allí Habla maravillas Es Es espectacular La verdad que yo A mí se me abrió el mundo Yo cuando Al final yo había jugado Pues en equipos De barrio de Oviedo Y el Sporting Me viene a buscar allí Mi quinta de jugadores Del Oviedo Pues había un nivel Imagínate Estaba Michu El que acabó en el Leeds Estaba Saúl Berjón Que ha jugado en el Eibar En primera Y en segunda También en el Oviedo Después Y también estaba Adrián El que juega en el Atlético De Madrid Mi quinta del Oviedo La gente de arriba Era muy buena Y por eso Pues el Sporting Fue el que me vino A buscar Porque sí que tenía Un hueco ahí Para mí Y la verdad que Mareo El Molinón Es espectacular Cómo se vive Parece un estadio inglés Es un estadio a la antigua Que ahora los estadios modernos A mí me gustan menos Y sí que es verdad Que tiene esa magia La ciudad deportiva Tantos campos Y la distribución Es muy bonito De hecho Igual que te digo El mejor recuerdo Que tengo del Lega El peor que yo tengo Es haber ido al Molinón Con el Leganés en segunda Estar calentando No poder jugar ni un minuto Me fui muy dolido Aquel día Me dolió Eso también seguramente Sea culpa de Asier No Lo bueno y lo malo Lo bueno y lo malo Es de Asier O casi siempre De un jugador Normalmente el que se pone Es un jugador Y el que se quita Es un jugador Pero hasta que no cumples años No lo aceptas Cuando estás en medio De la competición Nunca es culpa tuya Eres tan del Sporting Que al final Te llamaban el Guaje Como la Big Villa O sea que es otro honor O algo para sentirse orgulloso Correcto La verdad que sí Pero bueno Allí es muy común Allí en Asturias Guaje se le llama A todos los críos Entonces Cuando salgo de ahí A Asturias Pues Villa estaba En todo lo suyo Y casi de todos los asturianos Por donde iban Nos llamaban Guajes La última O las dos últimas Tú que has vivido Un ascenso por dentro Con el Leganés A segunda división Viviste también Si no me equivoco Uno en el 2006 Con el Sporting B ¿Crees que este año Vamos a vivir otro ascenso En Butarque? ¿Qué pálpito tiene? A ver Yo En segunda división Últimamente El que llegase Estoy en buena racha Suele ser El que tiene más opciones O sea Eso No porque se me lo estoy inventando Sino por estadísticas Y el Lega empezó Muy mal El Lega empezó Muy mal Que la gente Se estaba poniendo Llevando las manos a la cabeza Se esperaba La gente se olvida Pero el Lega Pintaba mal Y la remontada El equipo Como está El equipo compite El equipo Juga Tú a tú A los gallidos De la categoría Y el equipo Yo lo veo Para acabar Y metiéndose en play Y dando guerra Ahora bien Ascender Son palabras mayores Porque depende De que entre la pelota De llegar en buena forma De lesiones En aquel momento De la temporada Y luego juegas Con equipos Que también Son grandes Pero yo no lo descarto Pero para nada Pues mira Yo llevo diciendo eso Todo el directo Hay que meterse Sexto Pero en la última jornada Sí, sí Eso es lo mejor Lo que tú has dicho Lo hizo el Girona Empezar muy mal Meterse sexto Y subir Lo hizo el Rayo Meterse sexto al final Y subir Se lo he visto hacer Al Córdoba Cuando el Barça ve Quedó tercero Correcto Lo ha hecho el Elche También hace tres años O cuatro Al final El que se mete sexto ¿Por qué? ¿Pero sabes por qué? Porque el que llega sexto Viene compitiendo El que lleva toda la temporada Ya tercero Cuarto Quinto Que compite por posición No por el hambre de meterse Ese ya está sentado Y el que viene por abajo Ese es el que viene con hambre Y con ganas ¿Sabes lo que pasa? Que uno lleva jugando un mes Por defender algo El otro lleva luchando un mes Por ganarse algo No tiene nada que ver No tiene nada que ver La ilusión Las ganas No es lo mismo Las ganas que tienes De no perder algo Que de conseguir algo Es triste Pero la cabeza humana Funciona así Es un momento psicológico Sí Yo creo que ahí está la diferencia Oye Te das cuenta de que es dificilísimo Que siempre juegas contra equipos Que son igual de buenos O mejores siempre Y por muchos equipazos Que lleves Y que categorías Tenemos el mejor equipo Ascender Uff Qué difícil Es súper complicado Y son de Es una alegría enorme Es una satisfacción Que ojalá Ojalá pueda este año ascender Y sumar otros más Al currículo Al final no sube El equipo que más nombre tiene Sino el que más hombres tiene Luis Asselgaritano En el 2014 Le dio la vuelta a ese Leganés Como un calcetín Cambió casi todo lo que venía De la época de Pablo Alfaro Y con un grupo Muy unido Y con muy buen rollo Que es algo que me cuentan Que tiene el vestuario de ahora Que están muy unidos Que son un grupo humano Cojonudo Pues así Subió el Leganés en 2014 A segunda división Pues Carlos Que nos alegramos mucho De ver que Que sigue todo bien Que te acuerdas mucho de Leganés Y que nosotros Nos acordamos mucho de Carlos Álvarez Y que ojalá que este año Vivamos un ascenso En Leganés a primera Otra vez Y esperemos que antes de que lo dejes Viva Carlos Álvarez Otro ascenso a una categoría Ojalá Muchas gracias Los tengo presentes A ver si A ver si puedo Puedo ir antes de que acabe el año Por votar que otra vez A ver si nos vemos por allí Nos damos un abrazo Y nada A seguir bien A cuidarse Sobre todo Salud Y que gane el Lega Ya está Y que disfrutemos el sábado De un partidazo en Butarque Es Leganés Sporting Del domingo a las 4 y cuarto de la tarde Y si Carlos Álvarez Viene un día a Butarque Por favor que le dejen hacer mínimo El saque de honor Si no es de chilena Al menos hacer un saque de honor Antes de hacer un partido Si tengo que hacer chilena Que me avisen Que no le pongo camisa Pues Carlos Muchas gracias Que sigas disfrutando De la niña De los alumnos De las clases Y del fútbol Que es un placer Y un lujazo Haberte tenido en este club deportivo Pepinero Muchas gracias Muchas gracias El placer es mío Un abrazo Un abrazo Carlos Hasta luego Hasta luego Carlos Álvarez Un ratito más Aunque hayamos despedido Al Guaje Porque tengo que contaros Entre otras cosas Porque finalmente Dani Jiménez No se marchó del Leganés Y sigue en Butarque Para intentar pelarle el puesto Así es riesgo En la portería del Lega Pues ahí estaba La entrevista a Carlos Álvarez Dice José Malaganes Que gracias a lo del Wifi No lo sabíais Que la clave del Wifi De prensa Antes era Guaje 9 Era la clave del Wifi Antes para la prensa De Butarque Que grande Carlitos Dice Clenimene José Malaganes Maravilla de entrevista Muchas gracias Si van a M94 Dice Grandísima Entrevista a Oscar Muchas gracias Eterno Guaje Dice Sotter37 Y la de ahora La de ahora Digo una cosa Sotter No funciona Funciona fatal O sea la de ahora Funciona muy mal Yo si quieres A mi me han puesto Un router En la cabina Para los partidos Ya no vamos por línea RDSI Sino que me han puesto Un router Que tiene Wifi Además Yo me engancho Por Ethernet Por fibra Pero tiene Wifi Si estás cerca de la cabina Oye me preguntas Si te paso la clave ¿Vale? Pero porque somos Por colegueo ¿Sabes? Porque eres seguidor De Club Deportivo Pepineros Y con los amigos Hacen favores De este tipo ¿Vale? Así que Si estás cerca de la cabina Es a Pefe Tú que estás delante Si necesitas Wifi En privado Que no se entera nadie Pídemelo Yo te doy idea del router Si yo no lo pago Pero bueno Que la clave esa Era antes Y era una anécdota divertida Como cuando le contó A Sier En la vuelta Del viaje de hospitalet Que estuvo a punto De cambiarle En el partido Antes de marcar Ese gol Vamos a contar ya En nada Dos minutos Vamos a contar lo de Dani Jiménez Que es por lo que lleváis esperando Todo el directo Prácticamente Pero antes Os mola lo de la Divina Lo ¿No? Pues vamos a hacer una cosa Vamos a Mira Carlos Álvarez Que había acertado Teodidame El último Más jugadores del Club Deportivo Leganés Que han estado en el Lega Y en el Sporting Siguiente nombre Nombre y apellido Ahí lo tenéis Ya van apareciendo letras La P La M Ya van dando pistitas Ir adivinando Ir adivinando Ir intentando adivinar Quién es A ver si adivináis quién es Antes de que contemos Lo de Dani Jiménez Mesas Dice Juli 13 MB Nombre y apellido Juli Corre que se te adelantan Que ya has dado la pista Tío De prisa De Didam otra vez Se la han puesto en bandeja Juli Pepe Mesa Sí señor Jugó en el Leganés Y jugó también En el Sporting de Gijón El siguiente nombre Que aparece en pantalla También También ha jugado En el Lega Y en el Sporting El siguiente nombre Que aparece Dice Juli José Jesús Mesas Puerta Representante ahora De Miguel Ángel Guerrero Y representante Del Pichu Cuellar Por cierto Dice que acierta todo Si está tenida Con el cartillo fácil La B Dos A Son el apellido Jugador del Leganés Que también jugó En el Sporting de Gijón Primer equipo Segundo Vale todo Compasado En la cantera de Mareo Si los ha dicho Muchos los ha dicho Carlos Álvarez En la entrevista Tenéis que estar atentos No es tan difícil Borja Lázaro Sotter Bien Bien Borja Lázaro Sotter Que jugó En el Leganés Y en el Sporting Vamos con un nombrecito De uno de los que estaba En el Leganés En uno de los ascensos Este también jugó En el Sporting Y en el Leganés Además de Borja Lázaro Además de Carlos Álvarez Además del Pichu Cuellar Además de Miguel Ángel Warrior Guerrero También jugó En el Sporting Y en el Leganés A ver si hay quien lo saca Siguen apareciendo letras A I A No es complicado Acertarlo Va a acabar saliendo Hasta ahora Siempre habéis acertado El nombre Que pasará Si alguno no acierta El nombre Que aparece en pantalla Dani Barrio Casi Casi Lizar Casi Te ha faltado Dani Barrios Claro Te ha faltado Una letra Lizar Teddy Damm Otra vez Que tío Pareces el La Cristalderón De la noche del martes Al final de la postulita Ya había aceptado Teddy Damm Está llevando Absolutamente Todos los premios Ojo al que viene Porque el que viene Es más complicado El que viene Es más complicado Sobre todo escribirlo También jugador del Leganés Con pasado En el Sporting De Gijón Venga este y otro más Y contamos lo de Dani Jiménez Que ha empezado el partido de Madrid Llega la hora de la cena Tendréis que ir Este Oye Con la V La I Fácil 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 Si lo tenéis Si suena me tenéis que besar un poquito Y lo tenéis Y lo sacáis Vaya craves Dice Breulega Alguno del corrector Le están jugando una mala pasada Y claro Le han vuelto a dar la pista ¿A quién? Al de siempre A Teddy Damm Que está arrasando el tío Si me lo permites Teddy La madre que te parió Que digo yo Cuando hay Suscriptor nuevo En el canal Dice Alberto Vargas Casto Krabbers Que me he escrito Es fácil Lo había puesto mal Breu El último nombre Venga Lo mando al stream Y vamos con lo de Dani Jiménez Que es tarde Y lo estáis esperando Jugador Con pasado en el Legan En el Sporting Venga doy pista Central Teddy Damm Es Felipe Reyes Coge todos los rebotes Efectivamente Está Teddy pillando Absolutamente Todos los rebotes Porque uno le pone Una letra de menos Otro le escribe mal el nombre Y está atento Está atento Estos pasos atentos Claro que sí Hace bien Leche Ojo Uno Acaba en uno Insua Dice Corre 2022 No Breulega Bruno González Bien Le habéis quitado el último Le habéis quitado el último Le habéis quitado el último nombre A Teddy Damm No iba a acertar absolutamente todo Venga vamos a ir Con la noticia Que queríamos contar En este directo Porque Todas las semanas Todas las semanas Pasan cosas en el club deportivo Leganés Y aquí estamos para contarlas Así que vamos a darle un repasito A lo más destacado De los últimos siete días En el universo pepinero Y lo más destacado En el universo pepinero Ha sido el cierre de mercado Del pasado martes Así que Dadme un minuto Que os recuerdo Una cosita Y os cuento Lo de Dani Jiménez Viene ya en el directo Por fin Nuevo video de la noche Vamos a contarle Leche Que ya vais esperando Ya vais esperando casi Desde el pasado martes Para que se ha incorporado Con el directo empezado Te digo que esto es Club Deportivo Pepineros El lugar donde una vez a la semana Nos reunimos toda la comunidad De Discord Lega Para hablar Para debatir Y para opinar Sobre nuestro equipo Estáis invitados Ya lo sabéis A participar en el chat Como estáis haciendo casi todos Enviando audios En el servidor de Discord O por Instagram Arroba Óscar Egido Periodista O entrando por Kani Además ya lo sabéis No pido el follow Pero si quieres que lo merezco Sígueme Y no pido la suscripción Pero si quieres que esto vale dinero Suscríbete No es necesario pero mola Y además me pone Y si te suscribes No te hago una jaca Pero te pongo Leganes de Quevedo Y además si tienes Prime La suscripción te sale gratis Puedes usar en el chat Los emoticonos para suscriptores Y lo más importante No te saltan los anuncios Así que no te vas a perder Absolutamente nada Porque a veces A veces digo cosas importantes Que no te enteras Porque han saltado los anuncios Y ahora En este directo Viene una cosa importante Que es lo de Dani Jiménez Así que Suscríbete Que tiene mucha ventaja No hay anuncios durante el directo Te canto el Leganes de Quevedo Puedes usar los emoticonos Solamente para suscriptores Ganan más puntos de canal A medida que ves más minutos del directo Apoyas este canal Apoyas este programa Y si te suscribes El Legas suba primera Y ganas absolutamente Gana el Leganes Todos los partidos De aquí a final de temporada Y si estás en Discord Además Te regalo cuatro privilegios Avance exclusivo de contenidos Información exclusiva Por adelantado De lo que vamos a hacer En los directos Información exclusiva de mercado Lo habéis visto En este mes de enero Lo han sabido primero Los suscriptores Y luego el resto Del grupo de Discord en general Y yo gracias a ti Me tomo un café O me tomo una cerveza Gracias a esa suscripción Lo que tú me digas Lo que más te guste Dicho esto Seguimos ¿De verdad pudo irse Dani Jiménez En el último día De mercado Esa es la pregunta Y la respuesta es sí Dani Jiménez Pudo irse Pudo irse No solo el último día De mercado Sino también En los últimos días De mercado Porque aunque desde El Leganes desliza En que la petición llega En la petición de salir Llega el último día De mercado Desde la otra parte A mí me aseguran Que avisaron antes Que avisaron Días antes Mi compañero Manot Dalwani Destapó esa noticia De la posible marcha Al Club Deportivo Tenerife A primera hora De la mañana del martes Lo dijo Antes que nadie Lo dijo el primero Manot Dalwani En Red de Club Ser A mí me dicen Que ese interés por él Y el interés De Dani por irse No es Del último día de mercado Sino que es De los últimos días De mercado ¿Vale? Eso lo aseguran Fuentes cercanas Al portero En estas noticias Ya sabéis que Siempre hay dos partes Así que Lo que tiene que hacer Un buen periodista Es contrastar Siempre mínimo Con dos fuentes Y tener las dos versiones Y a ser posible Contrastar con las dos partes Que sean contrarias ¿No? Con la una y con la otra Hay que ver Las dos caras de la moneda No quedarse solo con una Porque si te quedas Solamente con una parte Puede ser información Interesada Por una de las partes Dice Alberto Vargas ¿A dónde se iba a ir Dani Jiménez? Te lo digo Yo os cuento las dos versiones ¿Vale? Luego vosotros sacáis La conclusión Que creáis De lo que yo os cuento Porque seguramente Ninguna de las dos versiones Sea la verdadera al 100% Pero seguramente Una mezcla de las dos versiones Si se acerque bastante A ese 100% Y se acerque bastante A la realidad Según ellos Según la cara De la moneda de Dani Hacía ya días Que Dani Jiménez Le había dicho Al Leganés Que quería jugar Y que él veía Que para poder jugar Tenía que irse Por tanto le comunicó Al Leganés Que tenía Dos ofertas Lo malo Que quería irse gratis ¿Vale? Al contrario Que cuando vino Del Alcorcón Que el Leganés Tuvo que pagar dinero Para sacar a Dani Jiménez Del Alcorcón Dani Jiménez Quería irse gratis Quería rescindir Contrato con el Leganés Antes del cierre de mercado Dicen que Dani Jiménez Ha tenido Dos buenas ofertas En la última semana Para salir del Leganés Una de ellas Es la conocida Del Club Deportivo Tenerife A mí me dicen Que las dos ofertas Eran mejores Que el contrato Que tiene firmado Con el Leganés Hasta el 2024 Y además En las dos ofertas Le ofrecían más años Y repiten Que Dani Jiménez Me lo repiten varias veces Avisó días antes Al Leganés Por si acaso Que estaba valorando Las dos propuestas Que tenía Por si el Leganés Quería moverse En el mercado Y buscar un tercer portero La única oferta Que trascendió Su último día Fue la del Tenerife Un Tenerife Que tras ver que Dani Jiménez No salía del Leganés Apostó por una jugada Que era muy complicada Esa jugada La contamos ya En el directo del martes De la última noche Del día del cierre del mercado Lo que intentó Lo que intentó el Tenerife Fue sacar a Tomeu Nadal Del Real Oviedo Aprovechando que Eso es suplente De Quentin Brad Pero claro Para sacar a Tomeu Del Tartiere Necesitaba Primero que el rayo Sacara a Miguel Ángel Morro Destino a Oviedo Necesitaba que el Oviedo Restindiera a Tomeu Nadal Para poder ir gratis A Tenerife Entonces si Tomeu Nadal Iba al Tenerife gratis Javi Díaz Se iba del Tenerife Y firmaba con el Mirandés Que era el otro equipo Que en ese momento A última hora de mercado Estaba buscando portero Lo que me lleva a pensar a mí Que la otra oferta Que tenía Dani Jiménez Era del Real Oviedo Porque el Oviedo Estaba intentando sacar a Tomeu Al Tenerife Pero necesitaba recambio Por eso creo que En esa jugada En esa ecuación Dani Jiménez Tiene la oferta del Tenerife Igual que la tiene Tomeu Nadal Y Dani Jiménez Tiene la oferta del Real Oviedo Por si sale Tomeu al Tenerife Ocupar el puesto de Tomeu En el Real Oviedo ¿Vale? ¿Por qué no se dio esta operación? De que Tomeu Nadal Finalmente saliera del Oviedo Y se marchara al Tenerife Bueno pues no salió Porque lo contaba Durante el directo De esa última noche de mercado El rayo no estaba pendiente De la salida de Morro El rayo de lo que estaba pendiente Era de la posible venta De Pate Cis al Lyon Por 6 millones de euros Estaba el rayo pendiente De la salida de Bebé Al Real Zaragoza Y estaba pendiente De la marcha de Randy Anteca al Elche Y dejó de lado La salida de Miguel Ángel Morro A Raúl Martín Presa La noche del martes No le preocupaba Lo de Morro Ni le preocupaba Que Tomeu se fuera del Oviedo Ni le preocupaba Que Tomeu se fuera al Tenerife Ni le preocupaba Que hubiera un portero En Tenerife Javi Díaz Esperando para irse a Anduba A Mirada de Ebro Porque tenía tres operaciones Mucho más importantes Que la salida del Morro Del rayo Vallecano ¿Qué pasó? Pues que el Tenerife Se quedó sin ningún portero Y por cierto Que Pate Cis al final no salió Que era una de las operaciones Más importantes Que estaba manejando el rayo Se quedó el Tenerife sin ninguno Porque le falló lo de Tomeu Que durante el último día de mercado Se cayó Y que finalmente Su último día fue su única opción Y se le cayó también Al Tenerife lo de portero Porque la opción de Dani Jiménez Se cayó durante la mañana Del día del martes Del último día de mercado Yo ya os dije en disco La primera hora del martes Que por la información que yo manejaba Por lo que a mí me contaba Y lo que me llegaba Por un lado y por otro Yo ya os dije Que Dani no se iba a ir Que seguramente no se iba a ir Que era muy difícil ¿Por qué no se fue Dani Jiménez? Bueno, Dani Jiménez No se fue finalmente Simplemente porque Él no quiso A mí me aseguran Que si Dani hubiera apostado fuerte Por salir del Leganés Se habría ido A pesar de que El Leganés al principio No quería Que Dani se fuera Al final lo que tuvo que hacer Es resignarse A su posible marcha Porque Si él hubiera querido salir Ya os digo yo Que Dani sale Al final los jugadores Si lo dicen mucho Juegan donde quieren Y si Dani hubiera querido salir del Leganés Hubiera apretado Hubiera salido No se va Porque finalmente Él no quiere salir Y la decisión Me aseguran Que la tomó El propio Dani A pesar de que tenía Dos ofertas mejores Que su contrato En el Leganés Le ofrecían más dinero Y más años Fue él Él fue el que decidió Que la rechazaba Y que se quedaba Y por eso La mañana del martes Yo estaba tan seguro Y os lo contaba en Discord Que Dani Jiménez No se iba Que no saldría Y además por la tarde En el Leganés Me repetían Continuamente Que tenían Tres porteros Ahí me decían No, no, si es que tenemos Tres porteros Porque yo decía Contemplé la posibilidad De ir a por otro portero Si sale Dani Jiménez Y me decían Que tenemos Tres porteros No vamos a buscar porteros Porque tenemos Tres porteros Y así fue ¿Vale? El tema es que Hubiera ido al Tenerife O hubiera ido al Oviedo Dani hubiera ido Para ser suplente De Juan Soriano En el Tenerife O de Cuentín En el Oviedo Que no se engañe a nadie Si él sale del Lega Habría sido Para ser suplente De los otros dos Igual que en el Leganés Que suplente De así a riesgo Desde la lesión Dani no ha vuelto a jugar No sabemos cómo está Y los otros dos equipos Tienen porteros asentados Dani no iba a ir A Tenerife o Oviedo Para ser titular ya Ahora mismo Ya la próxima jornada Y entre ser suplente allí O pelearle el puesto a riesgo Pues la verdad es que Lo segundo parece mucho más fácil ¿No? Pues ya está Se quedó Y ya lo sabéis todo Porque esto Como os decía al principio Es como un calidón Copio Que al final Depende del prisma Del que se mire Y de que te cuenten Una versión de un lado O una versión de otro ¿Vale? Yo como os digo He consultado las dos versiones Las he contrastado Y esta es la conclusión Que saco de todo Esta es la mezcla De una y otra parte ¿Vale? Ahora depende de vosotros Perdonad a Dani Jiménez ¿Vale? ¿Vais a perdonar a Dani Jiménez Que se le pasara por la cabeza Marcharse Cuando me dicen Que tuvo dos ofertas Muy buenas Mejores que las del Leganés Y que en el Leganés Era suplente Y que es lo que quiere Es jugar ¿Le perdonáis que se le pasara Por la cabeza irse Y que luego se arrepintiera? Porque el Leganés Si él hubiera querido irse Le habría dejado salir No hubiera tenido más remedio Porque los jugadores Ya os digo Que juegan donde quieren Y si él cree que en el Leganés No puede jugar Y quiere irse Hubiera apretado Y al final habría salido Ahora lo más fácil Era que el Tenerife Hubiera pagado su cláusula Y se hubiera marchado Como hizo el Leganés El último día de mercado Con el Alcorcón Pagó No pagó la cláusula Antena de Dani Pero pagó Al Alcorcón Porque Dani pidió irse Y el Leganés Le hizo el favor ¿Vale? Dice Humphrey374 Que yo no sé Pero lo único que tengo claro Es que con la ilusión Que hizo su fichaje El año pasado Esto le va a pesar Y lo pone en mayúsculas Y separado Muchísimo Le va a pesar a Dani Que se le haya pasado Por la cabeza Mancharse el Legan Aunque luego se haya arrepentido Bueno Pues os leo en el chat ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a perdonar a Dani Jiménez? ¿O no le vais a perdonar A Dani Jiménez? Dice Antonio Carosone Buenas noches Más que perdonado Bueno pues Antonio perdona a Dani Dice que en definitiva Se ha quedado porque Ves más factible Levantarle el puesto a riesgo Que a Soriano Pues sí Seguramente fuera una de las opciones Porque si te ofrecen Mejores condiciones Y más años Pues a lo mejor Una mejor opción Marcharte A Sotter Dice lo más normal Es que si quisiese irse Y si se ha quedado Por voluntad propia Lo mínimo es estar agradecidos Dice Chris Calderón Hombre Soriano Fue el top del año pasado En el Tenerife En parte gracias a él Estuvieron donde estuvieron Que jugaron playoff Y este año También Es lo más salvable Del equipo Dice Liz Arlega Ni once ganó En el campo El perdón Ese es el camino Claro Lo malo es que para ganarse El perdón Hay que jugar Y Dani Jiménez Ahora con riesgo Tiene difícil Y tiene complicado jugar Y dice Dice Condensado de Fluzo Lo mismo no hay posibilidad De perdonar Porque igual no vuelve a jugar A lo mejor No quiere Imanolo El club que juegue Hasta que acabe la temporada Esa es otra opción Veremos qué es lo que pasa Dice Adriel Pro Que si no me equivoco Riesgo ha encajado Menos goles que Dani Jiménez Dani Jiménez jugó Ocho jornadas Y Riesgo ha jugado Diecisiete jornadas Que es más del doble Sí y en proporción Riesgo ha hecho más porterías A cero Que las que había hecho Dani Jiménez Si es que Dani Jiménez Lo ha hecho muy bien Es que es muy difícil Quitarle de la portería Con un jugador de campo Mucho más fácil Porque al lateral derecho Lo cambias En el minuto setenta Digo setenta contra tranca Ya sabéis por qué Pero al portero Es más difícil cambiarle El portero salvo lesión Salvo lesión Salvo sanción Es muy difícil cambiar al portero No suele hacerse Porque es como señalarle Si lo estás haciendo mal Sí obviamente Si eres un coladero Lo cambias Pero es complicado Cambiar al portero De un partido para otro Sí porque sí Cuando el que tienes Está funcionando Y Riesgo está funcionando No nos engañemos Te gustará más Te gustará menos Pero Riesgo está funcionando Lo está haciendo bien Entonces como dice Alguno en el chat Como dice Condensador Descluso A lo mejor Dani No vuelve a jugar Pero es el portero Que tiene el Lega en propiedad Bellman Tiene opción de continuar Riesgo ha dicho Que se va a retirar Al finalizar la temporada Así que ahora mismo Dani Jiménez Es el portero del futuro del Lega Y por eso el Lega No quería soltarle Pero si hubiera querido salir El Lega se hubiera resignado No hubiera tenido más remedio Que dejar salir A Dani Jiménez Porque los jugadores Jugan donde quieren Dice Adriel Pro Que si no se equivoca Riesgo ha encajado Menos goles de Dani Jiménez Perdón Es que ha vuelto a escribir Adriel Dice yo confío tanto en Dani Como en Riesgo Bueno pues eso está bien Que confíes tanto en uno Como en otro Pero va a seguir El año que viene Puede que no Bueno Dani Jiménez tiene contrato Salvo que vengan Y paguen su cláusula O salvo que venga alguien Y lo fiche O salvo que recién de contrato Por mutuo acuerdo O por mil razones Dani Jiménez es portero De futuro del Lega Hasta el 2024 Le queda un año y pico De contrato Eso es así Es el portero del Lega Para la próxima temporada Mientras que Belman Veremos si renueva o no Porque no le están dando Ninguna oportunidad Vamos no se la están dando A Dani Y se la van a dar a Belman Que es el último en llegar ¿Vale? Dice Antonio Carosone Que para los partidos claves Si llegamos al playoff Sería mucho mejor Dani Bueno Pues veremos con lo que ocurre No sería el primer entrenador Que cambie al portero De cara a los playoff Lo veremos Queda mucha liga Parece que queda poco Pero queda mucha Y si subimos También tendría la idea De irse en junio Dice Chris Calderón Pues mira yo creo que no Porque Dani Jiménez Ha estado en el Betis Pero yo no sé Si ha llegado a jugar mucho En primera Y estar en el Leganés En primera Sería tener continuidad En primera división Yo no tengo duda De que Dani Vamos ni planteaba La idea de irse Con riesgo jubilado Y con Belman Quien sabe Si en el Leganés o no Y si sigue Belman en el Leganés Seguramente Dani Estuviera por delante Como dice Clary Jiménez Pues donde saber Ser suplente Dani ha demostrado Que no sabe ser suplente Ya digo que depende De vosotros perdonarle Ahora que se para dos penaltis La próxima vez que juega Ya verás como está perdonado Y le aplaudís todos en la grada Todos en la grada De eso no tengo ninguna duda De que le perdonáis del tirón ¿Vale? Bueno pues esa es la historia Esa es la noticia Y esas son las dos versiones De Dani Jiménez De la historia Que pasó el pasado martes Que a mi me dicen Que no fue solo el pasado martes Sino que Se hizo con más días De antelación Que no fueron dos ofrecer De última hora Sino que Leganés estaba avisado Bueno pues uno cuenta una cosa Otro cuenta otra Obviamente os digo Que ninguna de las dos versiones Son 100% verdaderas Porque cada parte Bueno pues cuenta su versión Y alguna puede ser interesada Obviamente Ahora depende de cada uno Que queráis la que La que queráis que es la correcta Viendo lo de Dani Y dice Condensador de Fruzzo Igual se olía en algo Y de ahí no esperar al mercado Y fichar a Belman A Belman se le fichó Porque idea que quería tres porteros Eso está aclarado Y se aprovechó que Belman Estaba sin ficha Y que les había interesado En otros momentos de mercado Y dice Raúl Carras Ejido Esta tarde Te tengo muy presente Play Segunda Ahora en Discord Sí por cierto Estaría Play Segunda Y lo podéis escuchar Con entrevista a Nacho Martínez Y con análisis de la jornada Y con muchas cosas Que maran un montón De cuanto a la cláusula De Dani Jiménez Son cosas privadas a Adriel Que no suelen salir A veces salen Pero cuesta mucho sacarlas ¿Vale? Es complicado Si en cuanto sepamos Cuanto es la cláusula De Dani Jiménez No os preocupéis Que os lo contamos ¿Vale? Pero hasta aquí la noticia Que yo quería contaros En el directo de hoy Y que para mí Era lo más importante De este directo Después de todo lo que pasó El pasado martes En el Club Deportivo Leganes Bueno pues hasta aquí El Club Deportivo Pepineros de hoy ¿Te ha gustado? Pues dale a seguir ¿Te ha enamorado? Pues suscríbete con el Prime Ya sabes que esto es gratis Y que además durante el directo No te saltan los anuncios Y además te dan el carnet De buen pepinero El Leganes juega el sábado A las 4 y cuarto Contra la Sporting de Gijón En Butarque Espero que la próxima semana Podamos estar hablando De una victoria Y de tres puntos más Mientras tanto Ya sabéis que tenéis en Twitter Los espacios de David Lega Todos los lunes Hora Blanque Azul En Antena CEMU Radio Los martes calle Butarque En Twitch Está también el canal de Telegram Del Club Deportivo Leganes Que gestiona Iván Y todos los días Estamos en el servidor De Discord Lega Si queréis el canal de Telegram Pedírmelo a mí O pedírselo a Iván Que está en el grupo de Discord Y os da la dirección Del canal de Telegram Para que os tengáis Las noticias del Leganes Al instante Todo lo que se publica En torno y alrededor Del Club Deportivo Leganes En el canal de Telegram Del Lega de Iván Se publica al instante Al momento Incluso los vídeos De los directos Del Club Deportivo Pepinero Es la leche Para que no os falte de nada Para que tengáis Absolutamente De todo Sobre el Club Deportivo Leganes Y si no estás en Discord No eres pepinero Pero si no estás Si quieres estar Busca una invitación Hay más de 400 personas Que la tienen Y que te la pueden pasar Y si no pídemela Y si no Está en este perfil Del canal de Twitch Pinchando en Discord Tienes entrada al Discord Dice Alvargar Que le ha gustado a mi hijo Que tiene 9 años Tanto que me ha secuestrado De la cuenta Y es él quien escribe En el chat Dice Alberto Vargas Ahí está Pues entonces tenemos Dos seguidores por uno Ese seguidor Alberto Cuenta doble Además tú eres Seguidor y suscriptor Y estás ya En el canal Exclusivo De suscriptores Del servidor de Discord Así que nada Que muchas gracias Por aguantarme Muchas gracias Por seguirme Muchas gracias Por suscribiros Y hasta la próxima semana Y como decimos siempre Para finalizar los directos Aupa Lega Un abrazo Un saludo Hasta luego a todos Aupa Me dice Koala Aupa Aupa Lega Hasta el sábado A descansar Como dice Humphrey Nos vemos en Mutark Hasta luego Aupa Lega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.